de la población que nos acompaña. Les doy la bienvenida a los medios de comunicación y así mismo pedirles una disculpa en nombre de nuestro ciudadano el presidente Rubén Ploma Morales que por momentos de salud no se encuentra en estos momentos. El motivo de esta reunión es respecto a los límites territoriales que han estado surgiendo en días pasados respecto a la cartografía electoral del INE. Mediante el decreto número 207 emitido por el Congreso del Estado solicitado en el periódico oficial el 18 de agosto del 95, donde decreta mediante un municipio integrante del Estado de Tlaxcala siendo que en su artículo segundo reza la jurisdicción territorial del municipio que se crea sea la actualmente que tiene la población de la Matarina Tlaxcala. En ese entendido estábamos que el mapa del 95 que posteriormente a ustedes ya les hemos hecho saber han visto a dónde ha quedado o cómo se ha quedado el municipio en ese entonces. No sé por qué el Congreso determina o se hace porque realmente hemos a ustedes como seguidores del municipio que han visto cómo hemos luchado por el municipio han cambiado la cartografía electoral. Realmente es un es una tristeza ver cómo la ciudadanía está están amando un conflicto social. ¿Por qué? Porque realmente ustedes saben perfectamente que el 162 diagonal 2017 que ellos se guían por la por la por el decreto 152 que dicen que porque ya ya se quedó tetela por parte de Chau-Tempan ustedes saben perfectamente que no es así ni siquiera tiene aspectos técnicos ese este decreto. Ahora cabe mencionar que en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que se aprueba la modificación de la cartografía electoral respecto a los municipios de Chau-Tempan y Magdalena de fecha 28 de mayo del año en curso aprueba que se quede la cartografía electoral del lado de Santana pero en acta en una acta de gestión a través de la Comisión de Asuntos Municipales el 18 de abril del 2019 en la cual tenían conocimiento el tenía conocimiento el Congreso lo que estaba pasando aprobaron por unanimidad informar mediante un oficio al vocal del INE los conflictos que estaban pasando entre Chau-Tempan y Magdalena pero resulta que el acuerdo del Consejo General del INE menciona que de ahí la DERPE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hizo de conocimiento al Congreso lo que estaba pasando los límites del territorio de Chau-Tempan y Magdalena pero el Congreso hizo caso omiso imagínense caso omiso de informarle al INE los trabajos que se han estado realizando vean la verdad yo estoy muy molesta con el Congreso y con todo todo lo que es dependencia del INE lo que están haciendo porque es una ética profesional lamentablemente veo realmente todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho y que ellos no valoran ahora el diputado Garrido realmente no ha hecho nada nosotros hemos trabajado con él hemos hecho mesas de trabajo ustedes han dado cuenta las infinidades de veces que hemos tratado de comunicarnos con él y es que dice bueno pues hagan su trabajo puso un mediador que en este caso fue el diputado Corroa Rubias estuvimos los primeros cuatro puntos por concluir ustedes saben perfectamente que nos quedamos en el quinto en el recorrido que estábamos en nuestra capa íbamos a ir para Santa Cruz lamentablemente apareció esto de la pandemia y ya no se pudo concluir ahora se supone que estamos en pandemia porque el INEX cambia la cartografía yo no entiendo realmente por qué hacen esto y nos notifican porque eso no es real que hayan dicho que partimos el territorio no es cierto eso no es real nada más lo hizo el INEX pero no nos ha notificado ni ha habido un dictamen por parte del Congreso aquí mis residuos van a tomar la palabra aquí el ejidatario y les van a comentar cómo ha estado realmente esto es para informar a la ciudadanía porque realmente la ciudadanía es la más afectada nosotros como ayuntamiento no queremos tampoco generar violencia porque las cosas no se hacen así siempre debe haber comunicaciones pero también el Congreso no nos hace no nos hace caso qué quieren que nosotros hagamos la población también está manejida está harta de esta injusticia realmente entonces yo los invito a todos a los que nos están viendo aquí los medios de comunicación que hagan que realmente el Congreso vea que no queremos nosotros problemas sino queremos que se haga justicia que si el territorio esté para Santana para Magdalena pero que ya delimiten ya no se de dar y dar vueltas a nosotros porque nosotros a la gente nos pide información y la más afectada realmente es la ciudadanía ya está con dos identidades ya ponen calle 16 de septiembre la Magdalena y Chaucempa o sea imagínense hasta qué grado hemos llegado por esa ineglicencia del INE eso es todo lo que quiero comentar y aquí voy a traer el uso de la voz a mi vecino de patrimonio delegado y pueblo que nos están acompañando ustedes tienen conocimiento de la situación que estamos viviendo están confundiendo a la gente están haciendo mal y eso le he hecho la culpa al Congreso al INE y al ISE por lo que no han sabido hacer bien su trabajo nosotros hemos tenido marchas al Estado aquí el pueblo tiene conocimiento de todos los movimientos que hemos estado ellos no tienen pruebas y ahora desafortunadamente nos quieren quitar la sección 150 del municipio de la Magdalena que siempre ha porque las primeras dicen que pasan a ser a formar parte de esta transversión yo digo que no es justo no es justo que nosotros los hacemos responsables al INE y al INE por esta mala decisión que han tomado según el Congreso que no tiene conocimiento nomás están echando la bolita una a la otra pero yo aquí le advierto que por cualquier mala actitud que vaya a tener el municipio los hacemos responsables a ellos por no estar haciendo bien sus cosas y porque siempre brillan de su yo como regidor patrimonio estamos estamos aquí al tanto de toda esta situación y vamos a estarles informando de lo que va a seguir eso es todo señores aquí les voy a dar la palabra a mis compañeros Manuel buenas tardes no nos acostumbramos con el micrófono pero bueno este miren señores buenas tardes señores medios de comunicación señoras síndico regidores compañeros de Tetela señor secretario compañero delegado de de Tepeclapa nosotros representamos a la comunidad de Girán soy el secretario elegido de la y nosotros traemos unas pruebas fiacientes y claras de cuando nos dieron elegido y el acta cuando se formaron a donde estuvieron y quien vino a dar elegido y donde se juntaron los señores y dice muy claro que se le dio al pueblo de la Magdalena y sin en cambio en la cartografía del Inegi dice también en un oficio que tenemos que sus facultades que le confiere no son de delimitar el territorio de ningún municipio tampoco el Inegi entonces porque el Inegi como lo mencionaba la compañera este regidor este síndico si estamos en este tipo de pandemia y que nadie debe de salir de su casa dicen manténganse en casa y porque el señor este Lorenzo Córdoba en los días primeros de junio hace un acuerdo que aquí está 132 que 132 2020 porque lo publican y sale el 16 de junio en donde ponen todos sus argumentos y aquí dice muy claramente que pidieron al congreso del estado un expediente técnico de cómo estaba el problema entre Chantempan y la Magdalena y aquí claramente dice que el congreso no notificó nada para que el INE hubiera detenido esa parte y no hacer el acuerdo que hizo nosotros sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Carta Magna nos da como facultades que en el artículo 155 que todo municipio debe tener un territorio y cuando la Magdalena se crea bajo el decreto 207 los señores que en ese tiempo pelearon don Adán Pluma don Leonardo Sánchez y otros más metieron un plano en ese plano da todo lo que es la Magdalena no está dando ninguna parte a otra parte nosotros simplemente queremos que Santana nos respete lo que es de la Magdalena y aquí señores vean les voy a mostrar un plano para que ustedes estén concretamente concretos miren para que vean en este plano vean en este plano se ve muy claramente lo que es Santana Chautempa vean lo que es Santana Chautempa este plano es copia fiel de la original que obra en el archivo de la nación y si tenemos archivos de la nación que le dan credibilidad a las cosas por eso se están rescatando documentos y toda la situación ¿por qué no le hacen caso entonces al diablo con las instituciones porque no donde hay documentos en donde datan de estos años en donde como estaban los municipios o los pueblos villas en ese tiempo ahora bien señores esto era Santana Chautempa traemos aquí el plano que colinda fielmente si ustedes lo ven colinda fielmente con Atlapa con Santana como está el otro porque aquí ya agarra el territorio de la Magdalena con el ejido este ya es el territorio de la Magdalena con el ejido el plano es de 1881 sacado también del archivo de la nación entonces no entendemos por qué hacen las cosas al revés aún teniendo las pruebas nosotros no pedimos le decimos a nadie que una cosa que otra cosa únicamente queremos que nos respeten como pueblo como fuimos criados desde sus inicios bien ahora vean nosotros en tal año nos dan también nuestro ejido nos dotan de las tierras ejidales el 14 de octubre de 1926 en donde viene el señor este delegado de la reforma agraria y nos dan nuestra parte de ejido y aquí está la línea de todo esto lo que nos dieron en Tepeclapa porque nos dieron dos partes la otra nos la dieron en Tochapa que es aquí arriba pero estos allá abajo en Tepeclapa y sin en cambio si nos los dan para la Magdalena porque todo ahora vean la ley agraria actual modificada por el señor que salió apenas Peña Nieto dice muy claramente que la comisaría de Gidal o comisaría de Gidal tiene capacidad jurídica para poder reclamar todos estos puntos y sin en cambio no hacen caso a pesar de eso la ley agraria en el artículo 48 dice que el ejido es inalineable es inembargable y aquí les decimos que es inconstitucional que un decreto o un acuerdo pueda pasar por sobre las leyes que son decreto entonces que pasa señores queremos que nos dijera o que venga el señor del consejo del INI que nos diga a qué se debe son señores esto es lo que podemos presentar todo lo tenemos en copia certificada todo lo tenemos con el señor este Garrido y ni el señor Garrido hace nada por su trabajo tal parece que el tortuguismo ya lo absorbió y no hace nada por querer solucionar las cosas que metió hizo un pequeño bosquejo sobre crear un hasta sacó su folleto para decir que iba a ser historia con la situación de su nuevo plan para poder delimitar los territorios pero se lo vetaron se lo vetaron porque él tampoco puede echarle la culpa a otra gente de lo que se hizo se debe de poner a la mesa y así como caminamos en meses pasados del año anterior desde la coyotera hasta el mercado nuevo y que faltó del mercado nuevo a nuestro ejido toda la parte de nuestro ejido de la magdalena que ya colindamos con san sebastián y ya no quisieron entrarle y santana nos ha hecho eso siempre santana nos ha hecho siempre vean acá tenemos otro documento firmado por el síndico de santana por el señor mendoza en donde quedamos en el acuerdo con el congreso de que íbamos a delimitar y porque cuando llegamos también a este lugar del mercado nuevo lo mismo ya no llegan para delimitar lo que es la parte del mercado lo que es la parte del ejido porque saben que el ejido es de la magdalena pero los señores como saben que ahí ya no tienen nada que ver no más ya no llegan y ya no llegan y pues las autoridades no sé si dijera alguien por ahí les dan su convidadita y pues ya no llegan ni las autoridades ni los señores de Santana nomás nosotros vamos y pues no podemos hacer nada porque pues ya que hacemos entonces señores por este medio pedimos que a la magdalena se le respete le respeten su ejido y le respeten todo lo que tenemos y como fuimos criados en el 95 bajo el decreto 207 es lo que pedimos por favor muchas gracias va a pasar el compañero delegado de de esa parte que es de esto capa digo perdón de tepeclapa buenas tardes compañeros síndico regidores delegados que nos acompañan medios de comunicación que también nos están acompañando en este momento les agradecemos que estén aquí presentes pues voy a ser un poquito más breve en la cuestión de la zona de llanos de tepeclapa la comunidad siempre pertenecida a la matanera cantelulco y así mismo nosotros como vecinos originarios de esa zona no vamos a permitir los atropellos que están haciendo por parte del congreso las omisiones también es así que en el acuerdo 132 de este año del 2020 que está publicando parte del INE comenta que tuvieron sesión el día 28 de mayo cuando se supone que por órdenes del presidente de la república manifestó que se iban a suspender y que iban a suspender labores totalmente ahora se les han tirado varios oficios a lo que es el Congreso del Estado así como a otras instituciones lo cual les justifica que efectivamente no están laburando y no tienen oportunidad de laburar entonces luego se ve la omisión y la se podría decir que el abuso de las autoridades que están cometiendo que cómo están publicando y llevando una sesión el día 28 de mayo cuando se supone que ellos mismos están manifestando que no pueden recibir un oficio que es tan simple por parte de los vecinos de allá y por parte de las omisiones y responsabilidades de INE están sacando credenciales con doble municipio también es así que ya han habido en ocasiones que he publicado una copia de una credencial en este caso no publico una copia traigo la original del vecino que tiene un domicilio con doble municipio digo las omisiones y las responsabilidades de INE por parte del Congreso del Estado digo que falta de ética profesional tienen los diputados que se llegan a tomar unas fotitos como es mi diputado donde dice que está haciendo historia y si efectivamente está haciendo historia pero para hacer puras porquerías lo cual les ha hecho varias omisiones también es así que está un decreto que es el 152 está un expediente que es el 182 y que tuvo la obligación de notificar tanto al INE como al INE lo cual hasta ahorita creo que no lo ha hecho y pues manifiesta que por ahorita por órdenes y por demás no pueden sesionar no pueden recibir ni siquiera un oficio cuando están omitiendo y haciendo porquerías como siempre en este caso le hago un llamado tanto a mi diputado Garrido que se ponga los pantalones y que si le falta que le dé permiso que pase otro ya basta de tanta porquería por parte de él pues es lo poco o mucho que se les puede comentar y se le vuelve a comentar a mis diputados y a los organismos federales por parte de los vecinos tanto como autoridades y entre particulares es responsabilidad totalmente y responsabiliza totalmente lo que es el Congreso del Estado y a INE y a INE por las porquerías que vienen haciendo gracias 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 buenas tardes señorita síndico señores regidores compañeros delegados el público que nos está presente y a los medios de comunicación representando al barrio de Teté la primera sección yo como delegado hemos participado en varias reuniones mesas de trabajo con el Congreso del Estado en el cual vemos que han hecho caso omiso a toda la documentación que aquí mis compañeros acaban de decir que se ha presentado al Congreso en donde se manifiesta que la población de Teté la pertenece a la Magdalena Tlaxo de Lulco en este momento el decreto el comunicado saca al INE donde la sección electoral 0150 pertenece allá a Sanzana Chautempa lo que acabo de mencionar mi compañero delegado de Nitellanos de Teté Tlaxo de Lulco el barrio de Teté la primera sección se pone profundamente a que nuestros credenciales hablan a favor de Santana Chautempa nuestra historia desde que nosotros nos formamos como barrio siempre hemos pertenecido a la Magdalena Tlaxo de Lulco nunca hemos tenido ningún vínculo con Santana Chautempa todos los beneficios que hemos recibido en nuestro barrio los hemos recibido por parte de la Magdalena Tlaxo de Lulco en diferentes administraciones y en esta que está presente nos oponemos profundamente a que se llegue a credencializar a favor de Santana Chautempa el cual aquí nuestro presidente municipal que a lo mejor se encuentra ausente por causas de salud y nos vendemos es también lo posible por ser que se lleve a cabo de que todos los documentos que se han presentado y que nuestro se recupere esa parte del territorio de lo que es Tela le pedimos al Congreso del Estado de la manera más atenta y en una forma muy pacífica que haga su trabajo que tome en cuenta toda la documentación que ya se presentó pero sobre todo que la ciudadanía no está de acuerdo en pertenecer a Santana Chautempa somos de la Magdalena Tlaxo de Lulco y nos seguiremos siendo a pesar de lo que digan le pedimos al diputado Garrido Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales que haga su trabajo aline no sabemos por qué hizo esta reunión de antemano se sabe que por medio por esto de la pandemia no se tenía que llevar a cabo ningún tipo de evento masivo hago la invitación a todos los partidos políticos que están ahorita que vean que la sección electoral 050 por ahí menciona el documento que sacó el INE que también les hizo mención a los partidos políticos en donde les hace partícipe de que metan alguna protesta sobre lo que se iba a hacer creemos que tampoco lo hicieron no reconocen esa a lo mejor los partidos políticos tienen el desconocimiento no usted de que la sección electoral 050 siempre ha pertenecido a la Magdalena por ahí también les hacemos la invitación a los partidos políticos principalmente los de aquí del municipio que chequen eso porque también tienen un poquito de autoridad para poder meter una apelación o decir por qué es que quieren llevarse esta sección electoral para Santana a toda al INE no se le permitió sentar en esa parte baja mas en el cambio usó sus mañas para poder hacerlo de ahí el INE está tomando la cartografía para poder dictaminar que la sección electoral 050 está para Santana Chortempan creo que había varios acuerdos que están firmados sino nomás aquí en el municipio ante la Secretaría de Gobernación hicieron varios acuerdos firmados con el señor Carlos Lozano el que estaba de acuerdo en que no se iba a tocar esa parte creo que la estancia más adecuada para que dé un dictamen favorable o en contra de la cadena es el Congreso del Estado vemos que hasta ahorita no ha salido lo está haciendo el INE le pedimos al Congreso del Estado que tome las cartas en el asunto lo más pronto que pueda y haga su trabajo eso es lo que nosotros estamos informando a la ciudadanía le pedimos sobre todo al Congreso que sea la estancia adecuada que determine que dé un fallo favorable o en contra de la Macalena pero creemos que toda la documentación que se ha presentado eso es parte de la Macalena y es la historia de la Macalena y que Tela es parte de Macalena eso es todo le pedimos a todas las canciones que por favor hagan su trabajo cada quien y que no estén creando conflictos entre ciudadanía que es la parte baja de la Macalena gracias buenas tardes tengan todos bienvenidos buenas tardes regidores delegados medios de comunicación así como los vecinos aquí del municipio pues los convocamos para hacer la aclaración respecto de que no se ha llevado a cabo realmente la delimitación de territorio entre Macalena y Chautempan ahorita una cosa es la cartografía electoral y otra es la de territorios entre Macalena y Chautempan que indebidamente el INE está cambiando la sección electoral 150 para Chautempan que es de Macalena que siempre ha pertenecido pero que los señores ahorita en un madruguete aprovechando la pandemia que no estamos activos que realmente fue a través de la presencia de la república que ordenó que no hubieran reuniones masivas ni nada de ese tipo pues nos dieron un madruguete y pues aprovecharon para querer despropiarnos de nuestras tierras pero yo traigo aquí un formato pero voy a salir del formato para decirles y mandarle un mensaje al señor José Luis García Cruz que es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales que es un incompetente que es un tipo que no sabe nada es un ignorante que cuando hemos ido al Congreso nos sale con sus cosas que quiere hacer una mesa de trabajo el señor cuando hay un expediente parlamentario el 182 2017 o sea para qué vamos a hacer mesas de trabajo si hay un expediente parlamentario donde hay pruebas donde se han ofrecido documentales públicas que hacen prueba plena y tienen conocimiento todo a que sepa de leyes yo no entiendo si es licenciado quién sabe si es licenciado que no conozca que no sepa que los documentos públicos hacen prueba plena hemos exhibido planos originales documentos en el cual cuando se adoptó un municipio de la mayoría de su tierra esos documentos son plenos no hay objeción alguna entonces el señor quiere hacer sus mesas de trabajo no sé con qué fin para hacernos perder tiempo porque lo único que ha hecho el señor igualmente el licenciado Lozano cuando vino al municipio firmó un documento en el cual se comprometió que iba a hacer la modificación al plano cartográfico que maneja el INEGI y él él se comprometió que iba a mandar un oficio al INE para informarle al ITE perdón y al INE para informarle que esa parte que estaba en conflicto no se iba a poder realizar la credencialización más en el cambio el señor desde que hablamos la última vez se tardó dos meses más de dos meses se tardó el señor para mandar un modoso oficio o sea no es posible que el diputado más de dos meses se tarde en mandar un oficio es una vergüenza ese diputado en serio y así pretende buscar la presencia de Tlaxcala no sé un señor que no sé la verdad disculpa no sé ni cómo llegó a ser diputado es una vergüenza y bueno en conclusión pues quiero decirles que la Magdalena la presidencia regidores delegados y todos los ciudadanos no vamos a permitir que nos desprojen de nuestras tierras ni cuando llegue la elección cuando llegue su momento no se va a permitir que se coloquen esas casillas de antemano se les anticipa y aunque lo tomen como lo tomen no nos interesa no vamos a permitir que nos desprojen de nuestras tierras y se las dejamos claro igual el señor Lozano también se tardó más de dos meses para mandar un oficio por eso mismo el INE nacional cuando sesionó acordó de esa manera porque dijo a mí no me ha notificado nada y luego manifiestan el mismo acuerdo que lo hicieron pero de manera extemporánea porque el señor se tardó más de dos meses igual que el diputado Garrido y los diputados que no hacen nada hoy queremos queríamos presentar un escrito de inconformidad pero el señor Garrido ya nos dijo claro y por teléfono no lo voy a recibir así ya textual no lo va a recibir el señor entonces el señor no sé cuánto le hayan dado cuánto le hayan recibido porque es una persona corrupta que no sé cuánto le hayan recibido para que hoy el señor se nega incluso a recibir y qué dice ah pues que lo reciban en la secretaría parlamentar tampoco nos quieren recibir los escritos entonces no vamos a ir si ya no nos dejan ni nos escritos no hay dónde o no nos vamos a aventar frente al congreso o nuestro escrito de conformidad o qué hacemos porque no nos ya como instituciones ya se cerraron a decir no te vamos a recibir nada ya hazle como quieras prácticamente ya nos los dijo entonces no sé el señor no sé cuánto le hayan dado cuánto le hayan tocado o qué pretenda y bueno lo entiendo porque el señor no es ni del estado a él no le tiene amor a nuestra tierra él no es de acá él no le importa lo que pasa acá porque él llegó como pues por su partido pero él no es de acá del estado por eso no le interesan nuestros problemas y bueno también que este pues qué más les puedo decir el expediente parlamentario sabemos muy bien y yo creo que ya todos los medios de comunicación tienen el debido conocimiento que existe un expediente 182-2017 en el cual se iban a desahogar siete puntos en el cual nomás hemos desahogado cuatro y hicimos parte del recorrido y falta la parte de concluirla en el cual este iba a intervenir el diputado Covarrubias que que ahorita Garriido Covarrubias se agarran de la pandemia para decir es que estamos en cuarentena no podemos concluir no podemos realizar los trabajos para terminar las etapas que tenemos pendientes pero mire cómo bien que pudieron sesionar para darnos un madruguete para eso sí pudieron pero para concluir sus trabajos no porque no les conviene a Chautempan porque saben muy bien que nosotros tenemos las de ganar y lo vamos a ganar porque tenemos las pruebas y no nomás hablamos como ellos ellos no les hemos dicho para qué tanto pelear saca tus papeles documentos originales y no no es cosa de pelear vamos a los documentos y el que tenga los documentos es el que se lleva es el que va a ganar entonces ahorita pues están parados los trabajos y pues así como nos dice porque el señor se vaya por lo de la pandemia pero si nos hizo un madruguete pues bueno señores pues eso es lo que les podemos decir y tienen el respaldo realmente por parte del presidente que ahorita no se encuentra presente con nosotros por causas de salud y de fuerza mayor pero si de una vez les anticipamos que tienen los delegados tienen el respaldo tanto del del presidente de la síndico regidores delegados como de los líderes del mercado así como fiscales igualmente de los de los que integran la comisión de ejidataria y de todo el pueblo para porque no vamos a permitir que nos despoquen y se los volvemos a aclarar no se va a permitir y los responsabilizamos de cualquier conflicto social que están generando ellos a través de su negligencia y de su incompetencia porque el señor es un incompetente que nomás nos viene a generar conflictos y eso es pues parte de todo bueno esa es la parte que les puedo decir y que bueno que también fíjense que es algo chistoso ¿no? que tú este ahorita tú vas a sacar a cambiar tu credencial vas a sacar tu credencial de elector y llevas tu comprobante de domicilio con una donde dice dónde es tu domicilio y a qué barrio perteneces de Magdalena y el INEGI el INE el INE que es en Tlaxcala te da una credencial diciendo otro municipio que no cuadra no coincide un ejemplo si dice Teoclapa va y te dice ahora este perdón si dice este Istocapa hoy sale con Chachala o si tu domicilio dice Istocapa o dice Tetela primera sección o dice Tepeclapa y te lo dan con Tetela o sea no sé si los señores no saben leer o no sé qué pasa o sea la verdad es algo incongruente que la verdad es pues es de risa no porque oye llevas un domicilio y te lo dan de otro entonces no hay certidumbre jurídica es cuando te preguntas tú dices bueno cuál es la certidumbre si yo estoy llevando un documento que me dice un domicilio y me lo dan de otro entonces eso es las incongruencias y pues se le dijo al licenciado también se le marcó y se le dijo de este problema cabido y de los problemas que están generando y dijo él pues pues ahí es su bronca de ellos así nos los dijo es bronca de ellos si quieren ir echar así nos dijo si quieren echar desmadre al line al igualite vaya o sea el señor se lava las manos se deslinda y nos 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 mete un problema a nuestra gente cuando no había necesidad pero por competencia porque no sé cuánto le hayan dado porque aquí se ve que hay parcialidad e interés de su parte pues el señor ya nos cerraron las puertas y y Garrido dice que no nos va a recibir porque le decíamos que en su domicilio se le puede presentar el escrito de incongruencia dice que no el señor dice incluso entonces eso es lo que debemos hacer es de conocimiento señores de esas arbitrariedades por parte del del licenciado José Luis Garrido principalmente porque él es el que preside la comisión de asuntos municipales así como del del INE y del licenciado Lozano que representa al INEG en Tlaxcala de todas sus porquerías así como lo ha dicho mi compañero porque esas son porquerías de todas las arbitrariedades que están haciendo eso se lo estamos haciendo de conocimiento señores para que el día de mañana ustedes no digan es que Magdalena es que es un municipio agresivo un municipio no sé de qué nos tachen pero no es por eso simplemente nosotros defendemos lo que es nuestro porque no le estamos quitando nada a nadie simplemente defendemos nuestras tierras y lo vamos a defender hasta el último día de nuestra vida pues buenas tardes señores les agradezco mucho que estén con nosotros y que le hagan de llegar a todos los los ciudadanos esta información para que no piensen porque muchos creen ah porque hay otro detalle hay un medio de comunicación que dijo que ya este que ya Santana Chauté en Pan ganó pero si no lo sabe el señor del medio de comunicación ese es un acuerdo de procedimiento no es una resolución definitiva como tal no hay nada en definitivo es un acuerdo de trámite por parte del INE porque en el expediente 182-2017 no hay nada resuelto y nada para nadie así que ni anden ahí diciendo es que ya Santana ganó el territorio ya se le quedó Magdalena perdió no es cierto y lo aclaramos es un acuerdo del INE no es una resolución del congreso porque el único facultado para resolver asuntos de límites territoriales es el congreso del estado de Tlaxcala y por parte del congreso no hay una resolución en definitivo hay omisión si hay omisión por parte del diputado en el cual incluso ya cayó en responsabilidad por esa omisión que ha tenido en el cual nosotros si procedemos legalmente por esas acciones que legalmente si nos perjudican como municipio y si hay responsabilidad del señor y aunque se quiera lavar las manos si ya incurrió en responsabilidad que es la omisión por parte de ello gracias señores buena tarde ¿cuántos credenciales se han detectado que han salido con otra dirección? pues son bastantes podríamos decir es que es juntarlas pero la la vez pasada teníamos como unas 40 pero de lado pero no más de una zona porque aparte está estocapa que ahí también ahí no hay conflicto pero mire ya no están generando el conflicto porque el INE el INEGI movió nuestra cartografía a su antojo sin notificarnos y luego luego entonces ahorita ellos hicieron ciertos cambios de cartografía fue por el movimiento que hicimos cuando fuimos a sus oficinas y fue por eso que pararon pero ahorita que dice Lozano pues ya no los dijo pues ya es loca de ellos ya les dije pero sí pero mandate este oficio dos meses después de dos meses cuando nosotros ya habíamos acordado en una reunión que lo iba a mandar el oficio inmediatamente así como también José Luis Garrido se comprometió a mandar el oficio al INE nacional diciéndole de los trabajos que se estaban realizando dentro del expediente parlamentario 182 de 17 en el cual le iba a decir a ver espérate estamos en la etapa cuarta faltan tres puntos deja al Estado que guarda las cosas hasta en tanto y cuanto no se resuelva porque no hay nada que resulta un definitivo sin encanto el señor no me dio y creo que era que hizo yo entonces hago los años que yo consideré que me hace y cuando lo veo digan pues sí me dieron pues se fue extemporáneo yo ya hice el acuerdo y se queda así solamente porque ellos lo dicen porque ya no respetan nuestra soberanía como municipio ellos ya hacen lo que quieren pero dentro de más les decimos que como habitantes y como ciudadanos no como autoridades ya nuestra calidad de habitantes no vamos a permitir esa invasión por parte de ellos ¿qué acciones van a realizar ustedes? ya en los presentes días sabrán ustedes los procedimientos y lo que haremos pero de antemano si les dejamos claro y si lo recalcamos no les vamos a dejar el territorio no se los vamos a permitir ¿qué le puedo decir? genera al licenciado Lozano y al ITE de Tlaxcala y el INE porque ellos son los que están generando todo esto también ustedes pónganse de nuestro lado ustedes dejarían que lleguen y los despojen cuando ustedes tienen la razón y ustedes tienen documentos tienen las pruebas que asienten documentos públicos no nomás estamos peleando o querer quitar algo sin derecho no no porque lo acreditamos y porque tenemos las pruebas por eso no le estamos quitando nada a nadie simplemente defendemos lo nuestro si ellos quieren hacerlo así que lo vean como quieren pero ya se los dijimos no lo vamos a permitir de antemano se los dejamos claro no lo vamos a permitir y que no nos tachen de agresivos de violentos de gente no sé como nos quieran tachar simplemente defendemos nuestra tierra y la vamos a seguir defendiendo simplemente vamos a recorrer a las que sean necesarias y serán los movimientos sociales que sean necesarios hacer hasta que respeten nuestra tierra y nos respeten vamos a hacer primero los recursos legales que probablemente de entrada se deben de hacer los legales el jurídico está trabajando en eso para hacer las inconformidades de hecho vamos a presentar escrito de conformidad que no nos quiere recibir Garrido porque así lo digo no nos quiere recibir ya lo hablamos con él que no lo va a recibir o sea el señor no sé cuánto le ha ganado porque pues le tocó una buena partida o algo o qué fin político tenga no sé que le haya prometido disculpe el señor pregunta concluimos gracias gracias señores muy buenas tardes todos gracias por acompañarnos nos da su nombre por favor licenciado Sergio por los andojo secretario del hecho ayuntamiento de Tlatel muy amable gracias benjamín hernández meléndez delegado de la comunidad de llanos de Tlatel muy amable gracias 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 No es tuyo, ¿verdad?